Hola que tal gente de Youtube, espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche, en el video que hoy vengo, a compartir con todos ustedes, quería contarles sobre una noticia que en verdad dejo sorprendidos a miles de usuarios de las redes sociales, ya que hace pocos días atrás, se acaba de saber, que en uno de los videos de Luisito Comunica, sucedió algo sumamente asqueroso y enfermo, por parte de un sujeto, en este video te explicaré todo lo que ha pasado, y el por qué se habla tanto sobre esto, recuerda, dejar tu like en el video, comentar y compartir el video, y también suscríbete al canal, solo haz clic en el botón rojo, que está, debajo del video, y activa la campanita, muchas gracias por hacerlo. Gracias por ver el video. ¿Qué opinas sobre aquel suceso que sucedió? Pero bueno en el video que subió Luisito Comunica a su canal, video llamado un día entero conmigo en realidad virtual 360, este video de aquí, pues ahí pasó algo que el mismo Luisito Comunica, no esperaba que sucediera, ni tampoco nosotros los usuarios de Youtube, no esperábamos que algo así pudiera pasar, en un video de un Youtuber, Y es que en aquel video, que ha subido Luisito Comunica a su canal, era un video normal, donde nos mostraría pues un video en 360, y ahora bien, que es un video en 360, pues, lo que se puede hacer en un video 360, Es que podríamos movernos para todos lados, pudiendo mirar completamente todo, lo que había alrededor de Luisito Comunica, podríamos ver lo que estaba delante, detrás, abajo, arriba, completamente todo, lo que pues estaba cerca a Luisito Comunica, Y pues el al hacer este video, solo lo hizo con ese fin, de poder enseñarnos como es un video en 360, y como es un día pasándola en la calle, y que la gente lo reconozca y se acerquen a él, el video sería algo divertido y entretenido, bueno eso parecía al principio, El problema que ocurrió, es que luego de haber visto el video, millones de usuarios, algunos de ellos, se dieron cuenta de algo desagradable, y muy enfermo, y es que luego de que Luisito Comunica, subiera el video a su canal, se empezaron a compartir capturas, videos cortos de su video, donde se aseguraba, que habían encontrado a un pervertido, un acosador en aquel video de Luisito Comunica, Y esto no es broma, no fue algo planeado, todo esto fue real, ya que en verdad sucedió, si tu has visto el video de Luisito Comunica, y quizás no notaste nada extraño, pues podrías volver a verlo, y adelantarlo hasta el minuto 7, del minuto 7, hasta el minuto 8, es donde ocurre todo lo extraño, Y es que uno al ver el video, desde el minuto 7, podrás notar la presencia de este sujeto de aquí, que aparece así de la nada, estaba entre toda la gente, que está siguiendo a Luisito Comunica, pero lo extraño de este hombre, que debe de tener entre 40 o 38 años, o quizás más o menos, pero es lo menos importante, pues este hombre, no está con Luisito Comunica, porque quiera aparecer en el video, O porque quizás sigue a Luisito Comunica, o porque quizás quiera una foto con Luisito, si no él está ahí, por otra razón, y en verdad la razón, es de lo más enfermo, si te fijas en este hombre y no lo pierdas de vista, Mientras te siga mostrando las capturas que hice, podrás darte cuenta lo que está haciendo, viendo las capturas que estoy mostrando, creo que algunos de ustedes, ya saben que estaba haciendo aquel hombre, Y porque estaba en aquel lugar, junto a esa chica que estaba a su costado, si lo sabes, coméntalo debajo del video, para los que quizás no se dieron cuenta, o no saben que es exactamente que es lo que está haciendo, yo te lo explicaré con detalles Sé que ahora mismo, las personas que quizás no pudieron lograr ver, lo que aquel sujeto enfermo estaba haciendo, y ahora te estarás preguntando que es lo que estaba haciendo aquel sujeto en el video de Luisito Comunica, Y es que mientras todas las personas, están felices, porque están al lado de Luisito Comunica, y están apareciendo en un video de él, y muchas personas están tomándole fotos a Luisito, y otros se están sacando fotos con él, algo que cualquier seguidor, y fan de Luisito, pues haría, si lo ve en la calle claro, pero este sujeto de aquí, que en verdad es un enfermo, un acosador, él no quería nada de eso, Lo que aquel sujeto estaba haciendo, es que aprovechaba que todas las personas, están distraídas, y concentradas en Luisito Comunica, para que él pueda hacer algo enfermo, que estuvo haciendo hace mucho, antes que aparezca en el video, ya que se puede ver, que él está siguiendo a esta chica de aquí, que está con falda, ya que se ve claramente, en el video, que la chica primero llega, para poder estar cerca de Luisito, y poder tomarse una foto con él, ya que es una seguidora de Luisito, Y pues quería tener un recuerdo con él, pero ahí se puede observar, como este sujeto la está siguiendo, y llega también junto con ella, solo está detrás de ella, y luego a su costado, y pues como les dije, si es que vamos al minuto 7 con 14, y tocamos en la flecha para poder ver para la parte de abajo, se podrá ver claramente, como este sujeto, tiene en su bolso azul, en esta parte de aquí, una cámara, y sería parte de su móvil, ya que lo que está en esta parte, sería el móvil del sujeto, Y pues creo que todos ya saben el por qué el móvil está ahí, es para poder grabar, y ahora bien que es lo que está grabando el sujeto, lo que está grabando, es a esta chica de aquí, que está con falda, y que no se da cuenta de nada de lo que está pasando, Y pues si seguimos viendo, se podrá ver claramente, como el sujeto sigue mirando para abajo, y su bolso, trata de meterlo debajo de las piernas de la chica que está con falda, para poder grabar debajo de ella, Y pues gente, todo eso que acaban de ver por ustedes mismos en las capturas que yo les mostrado, es lo que sucedió, en el video de Luisito Comunica, un sujeto enfermo, un depravado sexual, que estaba grabando debajo de la falda de una chica, Lo que él no sabía y no se dio cuenta, es que pensó, que Luisito Comunica, estaba haciendo un video, con una cámara normal, que solo grababa su cara, y nada más que eso, Y por eso aprovecho, que habían tantas personas, para que él pudiera hacer lo suyo, que es grabar a las mujeres debajo de sus faldas, Pero pues este acosador, no contaba, que Luisito Comunica, estaba grabando en 360, completamente todo, y que todo lo que él estaba haciendo, estaba siendo grabado en video, Y ahora mismo todos saben sobre él, y sobre lo que hace en las calles, y lo conocen mundialmente, ya que el video de Luisito Comunica, pues tiene más de 3 millones de reproducciones, Y pues ahora todo el mundo sabe sobre él, si tú eres del país de México, y eres mujer, ten cuidado con este sujeto, si lo ves en la calle, Y está tratando de acercarse a ti, pide ayuda, para que puedan detenerlo, porque lo que le hizo a esa chica, es seguro que lo hace con más chicas, Y quizás también con menores de edad, que es lo más seguro, en conclusión, tengan mucho cuidado, con aquel hombre, ahora bien si tú lo ves en la calle, Estaría bien que lo denuncies, o que le quites su móvil, y así tendrían las pruebas, para poder denunciarlo por acoso, Y por estar grabando las partes íntimas de las mujeres en la calle, y ahora todo esto se ha hecho viral por las redes sociales, Ya que algunos usuarios de Youtube, estuvieron mirando el video, con mucha atención, y pudieron darse cuenta de lo que había pasado, Y pues al darse cuenta, y confirmarse que en verdad todo esto es real, pues lo compartieron por Facebook, Instagram, Twitter, y más redes sociales, Y así ahora todos hablan sobre esto, y saben lo que pasó en aquel video de Luisito Comunica, en verdad es muy desagradable esto que acaba de pasar, Ya que es algo muy enfermo, ustedes que opinan sobre todo esto, comenta debajo del video, tú que opinas, y tú que harías, Si tuvieras a un sujeto, grabando a una mujer, quizás tu hermana, tu madre, tu tía, tu sobrina, una amiga, que la esté grabando, Que harían ustedes, comenten sus opiniones debajo del video, y bueno gente, de esto quería hablarles el día de hoy, Ya que en verdad, es un tema que tenía que compartirlo con todos ustedes, para que pudieran saber, lo que sucedió, en el video de Luisito Comunica, Y pues compartamos este video, para que más personas sepan sobre todo esto, y puedan atrapar a ese sujeto enfermo, que estuvo haciendo tal cosa desagradable, Ya que si esto lo hizo con aquella chica, es seguro que lo hace con miles de mujeres más, y también las graba, tengamos mucho cuidado con ese hombre Recuerda, dejar tu like en el video, comentar y compartir el video, también suscríbete al canal, solo haz click en el botón rojo, que está debajo del video, y activa la campanita, Muchas gracias por hacerlo, tú haciendo eso, puedo seguir subiendo más videos al canal, bueno se cuidan, y nos vemos más tarde en otro video más, adiós. Y antes de terminar con el video, los invito a que se suscriban y activen la campanita, en nuestro segundo canal, Rankiro J de 2, Donde andamos subiendo videos virales, videos de San Andreas, videos de creepypastas, entre muchas cosas más, Así que ahora mismo puedes ir y suscribirte, al igual que si te gustan los juegos Android, y juegos de PC, puedes suscribirte y activar la campanita, de nuestro tercer canal, Rankiro Games, Donde solo subiremos puros juegos Android y juegos de PC, muchas gracias por su gran apoyo. También los invito a que se suscriban al canal, de Just Rojas, sube excelente contenido sobre videojuegos, Ahora mismo puedes ir y suscribirte y activar la campanita, el link de su canal, en la descripción, muchas gracias por hacerlo. Si quieres salir saludado al final de los videos, solo comparte el video en las redes sociales, Y mándame la captura por mensaje de Instagram o Facebook. ¡Suscríbete al canal!